Wingapo, en el vídeo de hoy veremos las 9 preguntas que Encanto dejó sin resolver y por supuesto también veremos las respuestas. También os contaré algo súper extraño que he descubierto sobre la peli, os hablaré de cuál es el don que tiene Mirabel y hablaremos sobre un agujero de guión que tiene la película del cual nadie parece haberse dado cuenta. Así que si estáis preparados, vamos allá, flipitiflo. Pregunta número 1 ¿Por qué la familia tiene una vela mágica? Esto no se explica en la película pero la respuesta más o menos la podemos deducir. Sabemos que se trata de un milagro, de un encanto, que se produce justo en el momento en el que el abuelo Pedro se sacrifica para salvar a su familia y a su pueblo. Así que podemos interpretar que este encanto es una especie de recompensa del cielo por el sacrificio de Pedro. Además, y quizás nos hayáis dado cuenta de este detalle, la primera vez que Pedro veía a Alma había una mariposa amarilla volando del uno al otro, como si algo mágico estuviese bendiciendo su amor. Número 2 ¿De quiénes estaban huyendo la familia y el pueblo? Y por tanto, quiénes eran los que mataron al abuelo Pedro. Os acordáis, esos caballos que se ven ahí un poco como entre las sombras. Bueno, esto tampoco se explica en la película pero es muy evidente que estos personajes están fuertemente inspirados en los colonos españoles, quienes colonizaron Colombia alrededor del siglo XVI. Y muy simpático pues esta gente no era. Número 3 ¿Por qué todos los miembros de la familia Madrigal recibieron un don excepto la abuela? En todo caso, ella es la que debería tener el don principal, ¿verdad? Al principio pensé que era porque como la casa es el centro de la magia y la abuela no había nacido en la casa, pues que ella como que no podía recibir los poderes. Pero luego recordé que Bruno, Julieta y Pepa tampoco habían nacido en la casa y sin embargo ellos sí que recibieron sus poderes. Así que esta teoría no me vale. Por lo que la pregunta sigue estando ahí. ¿Por qué la abuela no recibió ningún poder del encanto? Lo más extraño de todo, y esto me ha parecido rarísimo. Es que, por ejemplo, sabemos que ya que Mirabel no tiene ningún don, ningún poder, pues ella no recibió ninguna habitación mágica con su puerta mágica. Pero la abuela sí que tiene una. La abuela tiene su puerta mágica con su habitación mágica. Luego, por tanto, la abuela debería tener un don. Por otro lado, al inicio de la peli, Mirabel canta una canción donde va describiendo cuál es el poder de cada miembro de su familia. Y cuando habla de la abuela, no nombra que tenga ninguno. Simplemente dice que la abuela lleva el show. Por eso también lo hago yo en mi casa. Claro, como vivo solo. Pero sin embargo, por muy raro que nos parezca, tengo una teoría que explicaría todo esto. Os la voy a contar más adelante en el vídeo. Número 4. ¿Por qué Mirabel no recibió ningún don? En un flashback en la película vemos la escena en la que Mirabel iba a recibir su habitación mágica y su don. Pero al tocar el pomo, la puerta desapareció y la llama en la vela tambaleó. ¿Pero por qué? Bueno, precisamente hay otro flashback en la que la abuela le hace exactamente esa pregunta a Bruno. Le pregunta ¿por qué Mirabel no ha recibido su poder? Y Bruno le contestó con una profecía en la que se veía la casa resquebrajándose. Pero esto no responde nada. Y hacia el final de la película, la misma abuela confiesa que nunca llegó a entender por qué Mirabel no había recibido su don. Pero más adelante, la abuela decía lo siguiente, leo textualmente gafas del cerca. Se me concedió un milagro, otra oportunidad, y tenía tanto miedo de perderla que acabé olvidando para quién debía ser ese milagro. Y lo lamento tanto. Y mientras la abuela dice eso, una imagen muestra la puerta de Mirabel desapareciendo. En resumen, lo que había pasado es que la abuela había perdido el coco y ya que ella era la encargada de traspasar el encanto al resto de su familia, eso hizo que Mirabel no recibiese su don, que la abuela estuviera cucú. Así que efectivamente todo había sido culpa de la abuela, no de Mirabel. Vale, pero entonces si la abuela es la encargada de traspasar el encanto al resto de familiares y la abuela estaba un poco loca, obsesionada con la perfección de la familia, ¿por qué entonces Antonio sí recibió sus poderes? Si en ese momento la abuela sigue igual. Pues también os lo voy a desvelar un poquito más adelante. Es que todo es lo mismo. De todas formas, esto de que Mirabel no tenga ningún don, yo no estoy de acuerdo. Y es que yo creo que Mirabel sí que tiene un don. ¿Queréis saber cuál es? Pues aguanta porque lo voy a contar dentro de un rato. Es que, es que lo vais a entender. Número 5. ¿Por qué la casa empezó a resquebrajarse la primera vez? Cuando estaban todos dentro de la ceremonia de Antonio. Y porque cuando Mirabel fue a avisarles la casa estaba completamente bien, sin una sola grieta. Más adelante sabemos que Bruno era quien se dedicaba a reparar las grietas, pero en ese momento era completamente imposible que a Bruno le hubiera dado tiempo a salir a reparar todo lo que se había roto en la casa y a volver a esconderse. O sea que esa teoría la descartamos. Así que seguimos teniendo ahí la pregunta. ¿Por qué la casa se rompe y momentos más tarde está perfecta? Bueno chicos, pues para esto también tengo una respuesta, pero la tengo que dar más adelante. Ay, es que me estáis odiando un montón, lo puedo, lo percibo, me odiáis. Pero es que todo se responde con la respuesta de la última pregunta, entonces por eso lo tengo que ir dejando para el final. Número 6. Y aquí vamos a hablar de un agujero de guión que hay en la película. Hay un momento en el que Dolores, si recordáis la que tiene el super oído, le dice a Mirabel que ha escuchado a las ratas en las paredes estando preocupadas por la casa. Bueno, es evidente que en realidad a quien Dolores había estado escuchando preocupándose por la casa no era a las ratas, sino a Bruno, que estaba escondido en las paredes. Pero como Dolores no podía descubrir que Bruno estaba viviendo ahí entre las paredes, porque si no el guión pues se iba un poco al garete, se inventaron que ella creía que estaba escuchando a las ratas preocuparse por la casa. Pero ¿cómo iba ella a pensar que estaba escuchando a las ratas preocupándose por la casa si ella no entendía los animales? Ese es el poder de Antonio. Entonces los guionistas se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido, de que no era compatible que Dolores pudiese escuchar hasta el sonido de una aguja y sin embargo viviese durante un montón de años a metros en la misma casa que Bruno y nunca se diera cuenta. Así que le escribieron esa línea de diálogo a Dolores un poco para justificar de una manera un poco chapucera el hecho de que nunca le hubiera descubierto. El problema, como ya os he dicho, es que se supone que Dolores no puede entender a las ratas. Entonces, ¿ella escucha voces de alguien preocupándose por la casa y se piensa que son unas ratas? Es absurdo. Pero es que al final de la película, Dolores dice, lo sabía, no se fue, a diario lo escuché. Pues chicas, si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? No tiene mucho sentido. Número 7. Y hablando del escondite de Bruno. Sabemos que Bruno, al tener la profecía, se quiso escapar para proteger a Mirabel de su propia familia. Pero ¿por qué se quedó viviendo entre las paredes? Pues cuando Mirabel le hace exactamente esta misma pregunta a Bruno, este le responde que no se fue porque las montañas que rodean al encanto eran demasiado altas. Y digo yo, vale, pero vete a otra casa del barrio. Hay más casas, hay más sitios, no tienes por qué estar ahí escondido. Y más adelante justifica su decisión diciendo que se quedó ahí porque no quería despegarse de su familia. Bueno, a lo mejor me estoy poniendo demasiado serio con una película de Disney. Es que no lo puedo evitar. Número 8. ¿Por qué según la profecía que tiene Bruno, la forma de salvar al encanto es que Mirabel abrace a su hermana Isabela? Se supone que lo que estaba rompiendo el encanto eran las exigencias tan estrictas que estaba poniendo la abuela a sus nietos. Y su miedo de que algo no fuera perfecto la desconectó de su propia familia y eso empezó a romper el encanto. Incluso la propia abuela al final de la película lo admite y le pide perdón a Mirabel por haber roto el encanto. Así que ¿por qué la profecía muestra que para salvar al encanto lo que tiene que hacer Mirabel es abrazar a su hermana Isabela? De hecho, lo que finalmente lo arregló fue la abuela pidiéndole perdón a Mirabel y las dos abrazándose. O sea que al final no tenía nada que ver con Isabela. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Bueno, antes de ir con la última pregunta, que es la que desvela todo el meollo de encanto y explicaros el final, quiero agradeceros que ya seamos más de 939.000 wickets en el canal. Ya sabéis que una forma súper fácil de apoyarme para que yo siga haciendo este tipo de vídeos es darle al botón rojo de suscribirse. Y después también, si quieres ser de los primeros en ver mis vídeos, recuerda darle a la campanita. Cuasi modo lo haría. Número 9. Vale, y ahora vamos con la pregunta final, la cual al responderla le va a dar sentido a muchas de las otras preguntas que nos hemos hecho a lo largo del vídeo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el don de Mirabel? Y es que creo haberlo descubierto y estoy a punto de contarlo. El don de Mirabel es comunicarse con la casa y, por supuesto, traspasar el encanto a las siguientes generaciones. Y es que a lo largo de la película ella es la única que habla directamente con la casa. Incluso la saluda. Le dice hola casita. Y a su vez, Mirabel es la única a la cual casita responde. Y no solo eso, sino que vemos que varias veces Mirabel le pide directamente ayuda a casita y casita se la da. Ahora, ¿recordáis cuando la casa empieza a desquebrajarse mientras todos están en la fiesta de Antonio y momentos después la casa aparece completamente perfecta, dejando a Mirabel como una mentirosa? Pues este era el motivo. La casa se estaba comunicando con Mirabel. Le estaba diciendo que el encanto estaba a punto de romperse. Y de nuevo, ¿recordáis la pregunta de por qué la abuela no tiene aparentemente ningún don? Bueno, pues aquí viene la gran revelación del final de Encanto. Y es que la abuela y Mirabel comparten su don, que es comunicarse con el encanto y traspasarlo a los más pequeños. Pero la abuela fue perdiendo ese don a medida que se iba obsesionando con la perfección de su familia y el don se traspasó a Mirabel. Y precisamente por eso, Antonio sí consiguió sus poderes. Porque aunque la abuela ya estaba cucú, recordaréis que en esa escena Mirabel quiso acompañar a Antonio a su puerta. Y de hecho, cuando Antonio toca el pomo, la cámara enfoca a la abuela, pero pasa de ella y se centra en Mirabel. Dando a entender que Antonio está recibiendo su don únicamente gracias al amor de Mirabel, no al de su abuela. Si volvéis a ver la película, fíjense bien ustedes en ese detalle. Y luego, al final de la película, cuando la casa ya se ha destruido, es Mirabel la que vuelve a recuperar el encanto, utilizando el pomo de la puerta. Exactamente igual que había hecho la abuela alma de joven utilizando la vela. De hecho, si os fijáis, el efecto visual que va recorriendo toda la casa es exactamente el mismo cuando lo hacía la abuela que cuando lo hizo Mirabel. Es decir, que ambas comparten exactamente el mismo poder. Las dos crean a través de su amor una casa llena de magia. Al principio, la magia de la casa del encanto dependía de la abuela y ahora depende de Mirabel. Y de hecho, eso es precisamente lo que decía la profecía de Bruno, que el encanto dependería de Mirabel. Además, esta teoría se confirma con este póster del cual os hablé en mi anterior vídeo sobre encanto, en el que en la puerta había un grabado para cada poder de cada miembro de la familia, pero sobraba un grabado, que era la mariposa, que aparentemente no correspondía con ninguno. Pues ese grabado era el encanto que la abuela llevaba a su familia y que actualmente lleva a Mirabel. Y por eso el pomo de la puerta tenía una M, la M de Mirabel. Y también por eso, y ahora os voy a contar un detalle del que nadie se ha dado cuenta, pero que está ahí a simple vista durante toda la película y resuelve todo el misterio. La abuela y Mirabel son los únicos dos personajes en toda la película que llevan una mariposa en su outfit, estableciendo así que ambas comparten el mismo don. El don de preservar el encanto y comunicarse con él. Y por eso, por mucho que Mirabel estuviese enfadada con su hermana Isabela, no fue hasta que se enfrentó con su propia abuela que el encanto se rompió del todo y la casa se derrumbó, porque eran ellas dos las que deben mantener vivo el encanto a través del amor por su familia. Debido a que en primera instancia lo que creó el milagro fue el amor de Pedro por su familia. Un último detalle es que al final de la película, cuando se recupera el encanto, no se recupera con la vela, la cual ya se había consumido por completo, sino que se recupera gracias al pomo mágico de la puerta. Esto quiere decir que mientras que la vela era un elemento frágil cuya llama podía apagarse en cualquier momento, el nuevo elemento es un pomo de metal, un símbolo mucho más robusto y duradero, dando a entender que a partir de ahora la familia y el encanto serán mucho más poderosos. Vale, creo que ha llegado la hora de valorar la película de encanto, pero antes quiero enseñaros cuál es el regalo que estoy sorteando este mes en Patreon. Ya sabéis que todas las personas que están en mi Patreon tenéis un montón de recompensas y una de ellas es un sorteo mensual de merchandising y el de este mes es el siguiente. Hey guardianes, este mes todas las personas que me apoyáis en Patreon participáis en el sorteo internacional de esta maravillosa torre de enredados. Con 45 centímetros de alto y repleta de detalles podrás descubrir cómo es su interior. Por supuesto, la torre está habitada. En su habitación tenemos a Rapunzel, en la cocina tenemos a Flynn y al pie de la torre tenemos a Maximum. Además, podrás poner a Rapunzel a terminar su pintura con este caballete y su paleta de colores y jugar con la clásica sartén y el diminuto Pascal. Miradle, es tan adorable. Levanta la cortina misteriosa y desvela la trampilla por la que Rapunzel podrá salir al exterior. Uy, se ha muerto. Es broma. Para participar solo debes estar registrado en mi Patreon en cualquiera de los tres niveles. Recuerda que el sorteo mensual es tan solo una de las muchas recompensas que obtendrás por pertenecer a los guardianes del canal. Además, para unirte puedes usar Paypal. El sorteo es internacional, así que podrás ganar sin importar dónde vivas. Regístrate ahora en patreon.com barra showweek y empieza a disfrutar de un montón de contenido exclusivo como directos, concursos, fondos de pantalla o tomas falsas de mis vídeos. No te arrepentirás. Ahora sí, es el momento de valorar la peli Encanto, así que si a alguien le interesa mi opinión, las canciones están chulísimas, aunque hay un par que no me convencieron del todo, que precisamente son las que cantan la hermana Luisa y la hermana Isabela, pero el resto me encantaron. Me encanta la de No se habla de Bruno, que por cierto, menudo año más duro están viviendo las personas que se llaman Bruno, porque entre No se habla de Bruno y entre Silencio Bruno, está siendo un año duro para los Brunos. Si tú te llamas Bruno y estás viendo este vídeo, cariño mío, mucha paciencia, mucho amor, mucha terapia y no te preocupes que en diez años nadie se acuerda de esto. La historia, bueno, hemos estado viendo que tiene algún punto flaco y alguna cosilla sin resolver del todo, pero en general me ha gustado bastante, el ritmo de la película me ha encantado, no hay ni un solo momento en el que me haya aburrido. Me encantaron todos los chistes de la película, todos los momentos con Camilo, que es el que se cambia de forma, me parecieron súper divertidos y también cada vez que aparecía la hermana Dolores, aunque aparecía poquito, también me reía un montón. Y además los momentos de llorar son súper, súper bonitos. Me encantó que la historia gire mucho en torno a la propia casa, la idea de las habitaciones mágicas con un mundo aparte dentro me pareció buenísima y además la película es muy diversa y creo que ofrece unos referentes súper buenos. Así que a Encanto le voy a dar cuatro mariposas y media de cinco. Lo siento mucho por esa última mariposa que la dejaba ahí sin un ala, sin poder volar. Y ahora decidme vosotros cuántas mariposas le pondráis a Encanto. Recuerda que tengo Instagram y Twitter, que podéis seguirme por ahí. Y muchas gracias por ver el vídeo. Adibu. Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo de mis guardianes en Patreon, a los cuales quiero mandar un saludo muy especial. Si tú también quieres formar parte y conseguir recompensas como sorteos, videollamadas conmigo o aparecer en uno de mis vídeos, no dudes en visitar patreon.com barra showweek para informarte.